¿Qué tal, Willi? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, chicos. Hola a todos. Hola, Nelson. ¿Qué tal? Buen hermosa tarde. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buen hermosa tarde, sí. Felices. Mirá lo que generó la nota de... Sí, tremendo, tremendo. Uno podría decir, ¿no? Rememorando con todo esto, felices Pascuas, en el futuro las cosas no están en orden. No están nada en orden, efectivamente. Sí, sí, sí. Mirá vos, mami. Y bueno, es así, las Pascuas vienen así. Las Pascuas en Argentina son así, querido. Sí, son así, sí. Ahora, la verdad que queríamos tener una semana tranquila, pero bueno, está Ignacio Ortelli acá los domingos. No, no. Cada domingo una nueva, digamos. La vez pasada con Macri. Sí. Ahora, también la vez pasada con quién, cuál fue la que hiciste la... No, el renunciamiento de Macri. El renunciamiento de Macri y después el lío de tal cual. Totalmente. Willi, gran oyente, gran oyente del programa. No creo que Horacio haga eso. Sí, sí, más. Uno de los oyentes más distinguidos, junto a vos, Nelson, y junto a Longobardi. No nos queda. No nos queda. Yo justo, además, tuve la suerte de escucharlo. Lo escucho, no lo escucho todo el tiempo, porque estoy sin más raro conmigo, pero lo escucho casi hora y pico el programa, que me encanta. Gracias. Cuando estaba Macri, me pega, me lo pega. Son muy generos. Claro, ese. ¿No es cierto? Pero bueno. Feliz domingo para todos. Eso era ayer. Claro. Y hoy apareció Horacio. Horacio y Dios. Lo importante es que todos están preocupados por la institucionalidad y la transparencia del comicio en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. No es que están jugando cuestiones personales. No. No, no, no. Y están preocupados por los problemas de la gente. Cada uno, no. Sí, sí. La imagino. Oye todo el mundo diciendo, no, mirá, la inflación, la parte del trabajo, la pobreza, esto, la inseguridad, por favor. Sí, sí, sí. Esto es lo que hay, manita, ¿no? 7.4, ¿viste? Salió en MET la medición de los trabajadores que acá se trotan. Má, 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 sí, sí. ¿Cuándo sé? El miércoles o el viernes, ¿no? O el jueves. Viernes 14. Ah, el viernes 14. El viernes 14. Así que otro fin de semana, querido. Bueno, sí. En una época se daban los datos de inflación, se daban los viernes. Claro, sí. Para evitar que los diarios especializados los publicaran. Ya no, ahora con las redes ya no. O sea, ahora ya existe más todo. Ya, ya, ya. Ya, ya pasa absolutamente. Pero bueno. Rosendo, ¿te acordás de esa época, Rosendo? Sí, 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 absolutamente. Y, digamos, se tiraba el dato los viernes para que remarcaran todo el fin de semana. Claro, claro, claro. Claro. No había ediciones online. Ahora, viernes, sábado, domingo. Sí, ahora no se descansa, efectivamente. Ya, no se descansa. Y la época esa. Totalmente. Y la época esa. 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 Y la época, sí, sí. Gran época, gran época. Pero el ministro está, viste, día Santo Domingo, viste. Qué lindo. A las reuniones de primavera del Fondo Monetario. Qué lindo se pasa ahí. Qué lindo Washington en primavera. Oh, qué lindo. Ahí el Foggy Bottom. Totalmente. Y la reunión del Jemite ahí en Santo Domingo. Foggy Bottom. Qué lindo. Está ahí. Cuánto mundo tiene Willy, ¿no? Sí, claro. Como no. Ahí este, claro. Un Martínez. La Romana, ¿no? La Romana está ahí. La Romana. Sí, hay que pagar a la Romana. No, ahí tiene casa Julio Iglesias. Sí, sí. Ahí tiene casa Oscar de la Renta. Exactamente. Nunca una favera. Nunca, no. ¿A usted le alcanza, ministro, para viajar si no fuera...? Ministro, si usted no tuviera el viaje oficial. Me va, me va, me va, me va. Exacto. Julio ahí. Me va la vida. Ministro, ¿le alcanza para viajar si no tuviera la comitiva oficial? Mirá cómo se hace el sonso, ¿no? Vamos a leer. Mirá cómo se hace el sonso, ¿eh? Cómo la tira afuera, ¿eh? La está dedicando. Y es que yo... Ahí está. Amo la vida, amo la vida. Es contento que está con el escándalo juntos por el campo. Va a buscar un milagro ahí abajo. Sí, clemencia. Plata. Mientras todos se matan, yo trato de asegurar el futuro de mi familia. Todo. El país. No. Todo el país. ¿Qué dice? Ya empezó con el laikiri. Cuántas caras de preocupación por nosotros. El que le está pasando, Bárbara Rubinstein. Sí. Ah. Me dijo la otra vez, si te decía que no, era hacer informe de consultoría. Salir enojado en la radio. Ahora va y viene, ¿no? Ahora. Salir en avión todo el día. Ahora es free shop. Laburar. Free shop. Vamos a quedar free shop. Peor en la jubilación. Una jubilación. Conferencias en futuro. Vamos a entender todo. Entendió rápido todo. ¿Cómo se aprenden rápido esas cosas? Se va a quedar tuiteando enojado. Sí. No, otra vez van a seguir emitiendo. Salir por radio todas las mañanas. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Que te llame el hongo a la mañana. Que te da manija y te indignás con él. No. Es impresionante, es impresionante. Preferible estar. Claro, claro. Sí. No arreglás un carajo. Pero. ¿Quién te quita los bits? Pero tiene oficina. Bailado, ¿no? Claro. Oficina secretaria. ¿Le podemos preguntar al gato qué opina de este escándalo juntos por el cambio? Claro. Claro, Gustavo, claro. Claro. La verdad que es un escándalo. No, no, no. No, no. No, no. Una desilusión. El gato. El gato. El gato es C5. Es una desilusión total. No, el otro gato. Por eso. Voy en C5N. Sí. Hashtag. Larreta traidor. No. No. No podés decirle que no al que te dio todo. El que te metió adentro de la política. Los gatos se saludan. Vas a chocar a la oposición. Qué bueno. Sos amigo de Pepín Rodríguez Simón. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Mauricio en C5N. Sale bien. Totalmente. Está contento, ¿eh? Está bien. Está muy bien. Hoy te vamos a revelar en C5N los negocios de Larreta en la ciudad de Bravo. ¡No! Lo que gasta en pauta publicitaria. ¡No! Y en las comidas privadas, ¿no? Tremendo. ¿Cuánto A.B.L. Mauricio, ¿no? ¿Cuánto A.B.L.? El escándalo de la Carreo, ¿no? No, eso no lo mencione porque le puede llegar a usted. La Garreo, la Garreo, la Garreo, la Garreo, la Garreo. Salpica. Salpica, ¿no? No, no, no. La Garreo. ¿Cómo le daría letra? Sí, el acuerdo entre los radicales de la UBA. Bueno, esto es escándalo. Muy bueno. Imita al gato silvestre, el gato. Claro. Muy bueno. Es verdad eso. Sale bien. Es verdad. ¿Y el gato silvestre qué dice? No, se va a hacer una fiesta. Esto es el momento ideal para reordenar la tropa dentro del frente de todos. Claro, claro, claro. Alberto Fernández le dijo al gabinete, muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar. Muy bueno, muy bueno. Quiero ganar la segunda. Quiero consagrarme campeón mundial. Messi, arrepentido de haberse sacado la foto con un candidato que se bajó, arrugó Mauricio Macri. Si se sacaba la foto con Alberto Fernández, bueno, tenía la posibilidad de no pagar malos impuestos por su negocio en Rosario. Algo que sin duda apoyaría a su padre, conocido evasor. No. Jorge Messi. No, pero ¿cómo? Conocido evasor. Atenimos a los Messi. Jugador de divisas. No, porque es peor a Jorge Messi. No podemos, no podemos con los Jorge Messi. Una selección que jugó mal, desagradecido, la vieron mal. Estamos por ganar otra vez ahora. ¡Qué mal la hicieron, muchachos! ¡Qué mal el Dibu Martínez! ¿Qué mal? ¿Por qué el Dibu? ¿Por qué los retan? ¿Por qué? No lo quieren. ¿Por qué no fueron a Casa Rosada? Por eso se hicieron. Gato, quédate. Lo mal. Lo deseó. Lo mal después de eso. Gato, ¿usted cree que con la unidad se va a ganar la elección? Sí. Sin lugar a duda. Hay buenos candidatos, incluso en la ciudad. Ya, ganamos con Pedro Rosenblatt, con el caliente de Arro. Vamos a ganar. Elizabeth, Elizabeth también. Elizabeth Gómez Alcorta, una excelente candidata. La mujer tiene que ganar. Una alcaldesa de lujo. Totalmente. Bueno, Leonardo Santoro, Mariano de Camargo. Todos ellos. Muy conocidos. Todos esos que nombraste, Nelson, no tienen el prontuario que tienen los de Comodoro Pro. ¡Ah! Pero qué... Gato, muy fuerte eso. Bueno, ¿cómo estás hoy? En eso coincidís conmigo. No, no, no. En eso coincidís. Ah, no, hay de todos en toda parte, querido. Ya sabés, ¿no? Bueno. Está como sacando dos pines. Sí, lo que va a ser hoy. ¿Y Carlos hoy? Uy, Carlos. Carlos. Hora y media, ¿no? Editorial. Hoy tengo una jornata. Escuchame, qué nudo. Interesante. Nudo 2. Tenés que hablar. Hoy a Pancho Olivera, ¿cuántos minutos le da Carlos? Dos, dos. Dos. No. Mucho. Dos y medio. Sí. No, y bilota la nota que firmó en la Nación. ¡Eh! Tremendo. ¡Qué bueno de hoy! Muy bueno. Con normal, ¿qué radiografía? Está tirando el domingo, ¿sí? Mucha data, mucha información. Muy bueno. Es el punto, con normal. Todos. Pero hoy vos tenés la aposta con esto. Lo vas a nombrar a Inacio Estela. Con toda la cantidad de patrulleros que tiene la NUSI contra la Matanza. Totalmente. Grindetti también se prepara. Totalmente. ¿Qué te parece? Saludo a la gente de la NUSI. Totalmente. Carlos, dale el crédito a Ignacio por la nota de Macri que generó todo esto, ¿no? En Si pasa, pasa. Vos nómbralo. En Si pasa, pasa. Qué honor, Carlos. En Si pasa, pasa. Ahí pasó a todos los dientes. Me dijeron que Viviana Canosa te va a nombrar. Carlos, ¿esto llega arriba a Magdalani, este anuncio? Llega muy arriba. No sé si a Magdalani. Pero ya los servicios de inteligencia están preocupados. Porque dicen, ¿a quién respondemos? Estaban mal dateados. ¿A quién espiamos? Estaban mal dateados. Claro, es verdad. Estaban mal dateados. Estaban mal dateados. Darío Chetrari me dice, hola, Carlos, te paso uno para la odisea de tu amor. ¿Por qué un hombre rana se tira de espalda desde arriba de una lancha? ¿Por qué? Porque si se tira para adelante, se cae adentro de la lancha. Es simple, ¿eh? Muy bien. Es tierno. Tierno. Lunes. Muy lunes. Dice, hola, Carlos, un saludo, por favor, a la compañera de trabajo. Mi compañera, dice, Alma Marcela Silva de Alegría. No. Alma Marcela Silva de Alegría. No, no, no. Me suena que nos pasó algo. Porque, claro, sí. Rodolfo de Santa Elena también nos manda saludos. Sí, sí, cuidado. Nini Otzino Caligari también. Felicito al doctor Castro por su editorial. Cuánta razón. Muy buena la editorial. La gente nos quiere. Increíble. Increíble. Silvia Estero Arellano también. Eduardo Saraki dice, a ver, te cuento uno, Carlos. Cuidado. Que necesita de traducción. A ver. Opa. Un hombre entra a un banco y le dice al cajero, sin saludar, quiero abrir una cuenta en este banco de merda. No. Sorprendido, el cajero le responde, por favor, señor, le ruego un poco de educación. Claro. ¿Ah, sí, tarado? ¿Y por qué no puedo hablar así? ¿Quién joraco sos vos para impedírmelo? Epa, qué tono. Epa, qué tono. El empleado, cada vez más sofocado y mirando a su alrededor, continúa, señor, le suplico, un poco de corrección. Sí. Estamos acá en un banco. Sí. Pero, ¿me entendés o no, cretino? Epa. Yo solo te dije que quiero abrir una cuenta en este banco de las pelotas. Epa. El cajero fuera de sí se va y regresa con el gerente del banco. Ajá. Y sí. A quien había puesto al tanto de esta situación. Sí. Disculpe, caballero, ¿puedo ayudarlo en algo? Pregunta el gerente. Sí, Nabo, claro que sí. Sí. Le responde el tipo. Me acabo de ganar 350 millones en la lotería y quiero abrir una cuenta en este banco cagueta. Epa. Ajá, dice el gerente. Y este cornudo lo está molestando. ¡Ah! 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 ¡Ah!